¡Güenita! 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 ¡Ay, Kevin! ¡Oye, nomás ya cambiaste cómo ha crecido el caballo! ¡Este pendejo! ¡Ay, sí, verdad! Ha estado cambiando mucho porque tiene cambios hormonales ¿Qué estás haciendo o qué? ¡Ah, pues nada! Estaba aquí tratando de hacer que la tierra tenga, no sé, mayor fertilidad. ¡No, no! ¡Vamos a jugar algo más divertido! ¿A qué quieres jugar, Kevin? He estado gritando toda la tarde de aquel lado ¿De aquel lado gritas? ¡Ah, tú eres el pendejo que no deja dormir! ¡Ándale! ¿Quién se estaba gritando, Kevin? ¡Es que está bien padre! ¡Está bien bañado eso porque gritas y el eco te responde! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Qué te responde? ¿Lo que quieras? ¡Lo que quieras! ¡Tú gritas algo y te responde! ¡Puedes gritar! ¿Cuál es la raíz cuadrada de dos mil trescientos cuarenta y siete punto tres? ¡No, no! ¡No es tan inteligente el eco! ¡Ay, pichaco pendejo! ¡Por no acabar la primaria! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya te volaba! ¡Cambias de carácter! ¡Perdóname! ¡Es que soy bipolar! ¿Pero tú acabaste la primaria, Kevin? Pues me faltó como una pared, pero ahí vamos todavía entre mi tío y yo. ¿Te puedes llevar esto para terminar de hacer la mezcla? Mira, puro pinche trinche para arriba. Oye, ¿vamos a gritar al eco o qué? ¡Ay, pues sí! Si no traes un Playstation o un Xbox, pues vamos. ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Kevin! ¡Te voy a tener que comer un caballo! No, no, ¿no sabes qué parte del caballo es? Mira, mira, mira. Oye, chécate. Aquí gritas y se oye con madre. Mira, mira. Hasta allá. ¿Quién anda ahí? ¡Quiero andar! ¡Quiero andar! Me gusta, me gusta. Grita, grita lo que quieras tú. Este, este... ¿Quién anda ahí? Ok. ¡Contesten los putos! ¡Puta! 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 ¡Ay, si se regresa! Y hacen la voz. ¡Hola! 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 ¡Te pico la cola! ¡Chica tu madre! ¡Uy, qué pinche humor, wey! ¡Vámonos a jugar otra vez! ¡Vámonos, DJX! ¡Déjale! ¡Vámonos a ese pinche vecino que nos cae! ¡Suscríbete al canal!